La bancada del Frente Amplio decidió presentar la denuncia penal en el juzgado de los hechos acontecidos en la última sesión de la Junta Departamental en el cual al hacerse la denuncia en esa sesión se planteó demandar un oficio el cuerpo, o sea la Junta en su totalidad, a la justicia. Como el partido nacional, la bancada del partido nacional, menos el Edil Mairele que votó con nosotros, y el partido Colorado que también votó con nosotros, se opuso y perdimos la votación 14 a 13, es que hoy venimos a hacer la denuncia. Exactamente. Como bancada. Como bancada. Para comentar al televidente que no se ha enterado, ¿cuál fue su denuncia? Bueno, la denuncia como bancada fue que estaban anotando para una cuadrilla para la recolección de Citrus, nos llegó la información desde el sindicato de que estaban anotando en un domicilio particular, nuestra sorpresa fue mayor cuando ese domicilio particular es de un jerarca del CEPE, del Centro Público de Empleo, y nosotros empezamos a hacer la investigación y bueno, corroboramos todo eso y bueno, lo planteamos en primera instancia en la sesión del viernes y ahora lo venimos a hacer en el juzgado. En una primera instancia tenemos que ratificar la denuncia, se han presentado ya los escritos, se ha presentado el escrito, hemos conversado con la señora jueza efectos de señalarle que hoy, primer día de feria judicial, a las 14 horas, que es la hora del horario de feria, hemos presentado este escrito, se va a hacer la ratificación y seguramente, esperamos que a la brevedad, se va a tomar declaración a los testigos que presentamos nosotros. Porque a mí me gustaba agregar algo a lo que decía el compañero Avellanal, no es una denuncia que se nos ocurrió o nos pareció, es una denuncia que tiene testigos, personas que van a testiguar que fueron citadas, no en el mercado municipal donde correspondía que el CPM citara, sino en una casa particular cuya dirección surge de documentos públicos que corresponde a un funcionario municipal, que era el mencionado. ¿Qué puede pasar después de la denuncia? Una vez que se haga la ratificación, una vez que se tomen declaraciones a los testigos, nosotros dejamos solicitado también que se levante el secreto bancario de los involucrados y que se levante también el secreto tributario para los efectos de recabar cualquier información. Esto es, el Edil por sí mismo no tiene potestad de levantar el secreto bancario, por ejemplo, entonces si yo como Edil voy a averiguar a la DGI o al BPS, me dicen no, perdone, pero no le podemos dar una información. La justicia penal está facultada para ello, puede librar oficios a los organismos para saber cómo es toda la maniobra, ¿verdad?